Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video de Far Cry 5 y hoy vamos a seguir con la misión, bueno vamos a seguir en la región de Faith que ya hoy vamos a acabar de derrotarla, bueno derrotar no se, pero si que vamos a ver que pasa cuando completamos todos los puntos, ya todos los puntos necesarios de la secta y no se que están haciendo aquí pero yo me voy a ir porque no me interesa la verdad, no nos interesa, no se que hacíamos aquí por cierto, pero bueno el caso de que creo que estamos en un helicóptero, se están zurrando ahí pero bien eh, el caso es que pues bueno como sabéis el capítulo anterior nos quedamos muy cerca, como veis por aquí estamos a 175 puntos de conseguir derrotar a Faith de conseguir completar su región y pues nada, eso es prácticamente una misión secundaria, así que es lo que vamos a hacer, vamos a ir a por una misión secundaria, a ver, tenemos pues esta misma, no, esta no porque va a ser un poco difícil, hay una de 200, esta de aquí, la testifiesta, pero esto es de, de, creo que esto es de otro sitio, si es de otra región vale, pues entonces ¿qué podemos hacer? no, es que claro, esto ya es de, de otros sitios ¿qué podemos hacer? el juez del oso ah, el juez oso, vale, encuentre el lugar donde se encuentra, donde se esconde el juez oso vale, pues con esto nos darían 100 puntos, si no me equivoco y pues ya quedarían otros 100 vale, a ver si por aquí por aquí hay un coche, camioneta por aquí hay otra a ver, necesitamos bueno, si para eso está el teletransporte, ¿no? viaje rápido aquí y tenemos para coches y todo, así que perfecto, estamos al lado vale, pues nos teletransportamos y vamos a hacer esa misión espero no tardar mucho, yo creo que este capítulo de sobra lo tenemos este capítulo yo creo que de sobra y bueno, ya derrotarla supongo que será en cuanto lo completemos como con John Seed o no sé, o una persecución o algo, lo que sea imagino a ver ahora que cargue vale oye, ¿por aquí se están pegando todavía? ahí va pumba bueno, vámonos de aquí vámonos de aquí porque la van a liar voy a ir para allá arriba vamos a entrar en este coche mismo vale, a ver por donde subimos hasta ahí este camino puede ser no tengo ni idea creo que nos caemos y todo difícil lo veo, muy difícil lo veo de hecho yo creo que la estamos liando bastante vamos a salir yo creo que andando sí que podremos llegar sí, yo creo que andando llegamos de sobra sí, sí que llegamos vale, bueno, espera cuidado pumas me da miedo esto, eh vale, el juez oso a ver dónde está el juez oso necesitamos esta misión y otra más, eh ya, vale por aquí veo ya rastros de sangre ya empieza a pintar un poco chungo, eh mirar esto vale, la cueva de lidia a ver, y esto de aquí vale, pues saqueamos vale, pues sería aquí ¿verdad? el juez oso vale, pues con la escopeta yo diría vale, tenemos linterna menos mal ¿dónde está el oso? ¡ay, qué susto! ¡ay! me están dando unos sustos no escucho nada, eh o sea, lo escucho bastante mal es este ahí va ¿ya ha desaparecido? ¿eh, por dónde estará? ¡epa! cuidado vamos a usar botiquín cuidado que nos mata uy, 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 uy de la que nos hemos librado, eh ¿otro? ¡hola! yo con este vale estamos ya muy cerca, eh mirad la barra de la vida esto es rarísimo, eh uy, ya está mira que nos caemos uy, va que nos caemos aquí vale, pues completado vale, nos dan el dinero 850 está bastante bien, eh y pues 100 100 puntos de de la cosa esta vale, piel de oso pardo pues nada rey oso derrotado vamos a volver a coger nuestro lanzador y nada a ver si ya nos curamos de esto porque uff un poco ¿sabéis? el el gozo este molesta un poco vale pues nada ya quedaría la última misión este de aquí ¿cuánto nos da por destrozarlo? eh, no ha petado eso pues que falso, ¿no? vale, pues entonces eh quedaría nada quedaría una misión que ya quedan ¿cuánto quedan? 75 puntos, ¿verdad? pues ya nada venga, a ver el juez Puma bueno, bueno ahora con los jueces eh camiones de cisterna para reabastecer la parada de camiones vale, es aquí vale, está en el región de Fate sí vas aquí con viaje rápido ¿sabéis? y... y nada cogemos ahí una parada de helicópteros que hay cogemos el helicóptero vale, esto lo tenemos ya casi eh vale, pues ahora que cargue vale, pues ¿qué pasará? ¿qué pasará? yo quiero ya irme de esta región porque la verdad es un poco cansina con todo esto del gozo y todo eso que un poco está bien pero es que ya está cada vez por donde pasamos hay gozo y cosas de estas cosas alucinógenas vale, a ver bueno supongo que no era nada importante ya las misiones de aquí ya nos dan igual ahora que lo pienso porque ya vamos a hacer esto y vamos a terminar vamos a irnos a otra región helicópteros oye, por si acaso vamos a coger blindaje y munición y esas cosas ¿sabéis lo que os digo? por si acaso que a lo mejor nada más terminar esto tenemos que enfrentarnos ya a Faith vamos a coger el Tulip el Tulip que tenía torretas y todo que lo desbloqueamos el capítulo anterior de hecho o el anterior yo no me acuerdo el caso es que esto tiene muy buena pinta vale tenemos bengala y todo ah vale eso es por si nos guían algo o lo que sea reponer toda la munición ah vale las bengalas hay que reponer la munición hay que comprar la munición a ver se me acabo de gastar tres lanzamientos de bengala literalmente de hecho mirad los que quedan ahí nada yo no los voy a utilizar creo vamos vale pues llegamos al lugar roba el camión cisterna esto va a ser facilito que mía hay que robar eso vale pues vamos a ir rápido que se está incendiando todo eso vale vale espera un momento ahí está por si acaso es que creo que en el capítulo anterior aún no tengo miniatura así chula vale hay que devolver el camión está lejos 400 metros no mucho vale pues vamos para allá está chulo el Far Cry está muy chulo ahora a ver que tal ahora en el voy a ir poniendo la conducción automática y voy a ir viendo cuántos puntos porque estos son 13.000 cuántos necesito John Seed 13.000 también y este este a 10.000 ah pues mucho mejor mucho mejor y luego bueno esta es la isla de Dutch es verdad y la de Joseph es derrotando ah vale es derrotando a los ahí está es derrotando a los 3 vale pues ya llevamos 1 casi 2 vamos a devolver esto y a ver que pasa pues completado y ya completamos la la región misión completada y Faith Seed te provoca desde el gozo es hora de acabar con ella o sea no me vas a armar desbloqueadas me provoca desde el gozo como a ver nos está empezando a dar un ataque de estos vale nos da un ataque de estos suyos chicos es el momento de acabar con Faith vale siempre empieza así pero yo no sé si no hemos respirado gozo aquí ni nada vale pues empezará empezará a cargar y nos llevará a la misión final imagino yo me voy a saltar a cualquier animación vamos ya estoy tan harto de esta que me voy a saltar cualquier animación que me deje a lo mejor no depende me quedo callado eh que dar impune he sido razonable he sido justa pero eres tan egoísta has portado la marcha de alguien que no quería irse todo para poder ser ¿un héroe? ¿sabes lo arrogante que es eso? la soberbia ante los dioses los griegos creían que ese orgullo era peligroso pues invocaba a Némesis diosa del castigo si gano está mal tienes que ponerte una chapa ¿cómo lo ves? escalera de color si la violencia es tu único lenguaje para hablar hablaré tu lenguaje y cuando su sangre manche tus manos y cuando su sangre manche tus manos veremos si sigues haciéndote el héroe veremos si sigues ahí va ¿quién es este? ojalá hubiera otra forma ojalá hubiera otra forma no también ha cogido a Marshall pero has tomado una decisión pero tomaste una decisión a ver no ¿quién ha abierto? la puerta puerta está abierta mierda están dentro te dije que no quería irme no Marshall oh oh vale pues Marshall me da a mí que bueno esto es un sueño pero me da a mí que se ha ido para el otro barrio y ha abierto la puerta imagino que del castillo que es donde estaba curándose imagino ahora no sé a lo mejor ahora dicen que han entrado a lo mejor hay que limpiar el castillo o algo ¿sabéis? yo imagino que será algo así ya pues bueno será una oleada bestial supongo y habrá que acabar con ella luego también es que tenemos el blindaje y compré toda la munición así que eso va a venir bien vale nos hablan por la radio es el el sheriff vale están ahí estamos yendo estamos yendo han cogido al sheriff al sheriff a Earl se llamaba Earl no lo sabía vale hay que ir a la cárcel cuidado hay un francotirador vale cuidado hola unos tiros le he dado sin querer a ver ¿dónde está el francotirador este? oye me están molestando un montón estos tíos vamos a ver es que vamos a ver que me están disparando desde los tejados ¿qué hago yo? si es de noche y no veo nada vamos a ver ¿cómo entro yo ahí? tengo que entrar ahí con el subfusil no voy a poder hacer nada tengo que ir con el francotirador pues claro están estos de aquí abajo que están molestando un montón vale a lo mejor a los francotiradores deberíamos de cargarnoslo desde lejos ¿sabéis? desde aquí no desde aquí no ya empezamos cerca joder es que vale vale uno eliminado vale oigo gritos de los tíos estos bueno pala vale pala mejor no saben que estamos aquí había otro francotirador no sé dónde y hay uno vale ha batido también y esto es cuanto duran no me fastidies vale 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 todos estos eliminados a ver si puedo acceder a esta torre a esta torre a esta caseta opa vale hay que entrar ya eh tenemos que entrar espero que estés cerca novato los santitos están dentro de la cárcel han bloqueado las entradas hay un conducto en el tejado sube y entra vale hay que ir al tejado hay que subir al tejado a ver como subimos como subimos al bendito tejado a ver tiene que haber una escalera o algo a ver que pasa vale vale ese esquema marcaba no hay temporizador así que imagino tomar viento imagino que que si no hay temporizador que tenemos todo el tiempo del mundo por aquí se subirá al tejado vale hay otro por ahí vale 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 muerto a este vale vale por aquí se sube al tejado perfecto la voy a recargar también el francotirado en un momento teníamos 10 balas aquí eh tenemos un cargador grande tomar viento vale encuentra a Tracy vale hay que encontrar a Tracy vale fuerza del edén es una fuerza de la naturaleza si intentas impedirnos que entremos te enseñaremos la verdad nada detiene al padre oye no le doy o que vale vale muerto vale un momento voy a liberar a este gracias por salvarme el culo vas a liberar a los rehenes y nada hay que aquí estamos pasó algo con Virgil y el marcial y luego todo se fue a pique tienen al ser novato tienen a todo el mundo y nosotros tenemos un problemón hay que actuar la puerta está cerrada uno de esos cabrones tiene la llave vamos vale uno de ellos tiene la llave sean de unos que matamos aquí voy a sacar estos por si acaso no creo eh ¿por dónde subo? por dentro de las celdas había algún hueco pues era de las otras pero no hay huecos a ver ¿cómo puedo subir yo ahí arriba del todo? no me deja subir a ver oye ¿cómo has subido tú ahí? para ver ah aquí a ver si me la marcaba vale te liberamos Tracy vale le hemos liberado no fastidias este es el sheriff no este no era el sheriff no es Virgil me amí que está un poco ¿sabéis? no si le mató el marshal esto es lo que hace tomar destruir vale vale pues entonces la ha matado y nada hay que bueno ya nos ha dicho lo que todos sabíamos ¿no? que hay que matar a ¿cómo se llamaba? a Faith aquí por si queréis leer voy a coger el bate siempre viene bien tiene un arma cuerpo a cuerpo vale hay que salir de aquí ¿qué? ¿cómo se salía de aquí? por cierto por aquí vale enfrentate a Faith vale imagino que ahora nos llevará al combate final ¿no? si es enfrentate a Faith ya lo que queda vale a ver si podemos derrotarla hoy imagino que sí o no quién sabe vale nos despertamos bueno en uno de estos mundos raros de Faith para eso he perdido enfrentate a Faith espera voy a hacer por aquí la miniatura vale pues nada vamos a por ella vale vamos ¿dónde está? vale aquí no el Sheriff el Sheriff ha capturado al Sheriff vale igual que al Marshall al Sheriff no le matan hay que salvar al Sheriff chicos vale pues entonces hay que salvarle hay que salvarle para dónde estamos está aquí vale imagino que habrá que ir a por ella que ir a un muro que te impedía ver su verdad pero yo voy a derribar ese muro Dios cuidado nos tira cosas eh espera espera vamos a meterle el cañonazo vale que no nos tira nada eh que nos mata espera no quieres usar botiquín por ahora vale vamos a ir a cañonazo que les quita muchísimo ¿dónde está? ahí está ahí está vale cuidado 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 bueno bueno que nos damos a nosotros mismos espera 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 ya cuidado cuidado Vale, ¿qué es con estos? Vale, estamos... Esto es la pelea final, ¿eh, chicos? Vale. No nos queda munición. Vale, da igual, había por aquí puesta. ¿Había por aquí munición? ¿Dónde está? Vale, mitad de vida, mitad de vida, chicos. Vamos a coger aquí. Perfecto. Ahí, 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 ahí. ¿No? Esto no. ¿Botiquín? Vale, tenemos. Vale. Bueno, dispara como un loco, ¿eh? ¿Quién está? Ahí. ¡Buah, lo he fallado! ¡Pumba! Oye, le bajaremos la vida. Ese no le ha bajado la vida, ¿eh? Joder, he fallado. Y es que nos mata, que nos mata, que nos mata. ¡Botiquín! Vamos a aprovecharlo. ¿Bumba? ¿Vale, vale, vale, nos curamos. Ay, es que me cuesta mucho apuntar, ¿eh? Cuando nos dispara ella. Vale, cogemos esto. Esto es una bestia, ¿eh? Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa de nada. ¿Crees que esto es lo que yo quería? Me atiborró de drogas. Me amenazó. Tenía 17 años. Solo era una cría. Vale, ¿dónde está? Está aquí en el medio. Está a punto de morir. ¡Chicos! ¡No! ¿Cómo es que...? No me lo creo. No me lo creo. Pero si estaba muerta, literalmente. ¡Le hemos matado! ¡Se ha abogado un montón! ¿Le hemos derrotado o no? Porque hemos muerto a la vez. O sea, esto no me había pasado... No había pasado yo que sea un Warzone, pero contra un jefe final... Joseph cree que es nuestro salvador. Pero tú decidirás qué va a ocurrir. Fuiste el comiendo. Y serás el fin. ¿Nos alejamos? Iba a acabar así de todos modos. Ahí ya la hemos derrotado. Rescatarás a tu sheriff. Serás... un héroe. Y luego... me elegirás. ¡Voy a estar derrotada, chicos! Y si no la escuchas... tendrás razón. Estoy haciendo un montonazo de capturas, eh. Nunca había hecho tantas. Vale. Coge una flor y... Ya estaría, ¿no? Ya estaría. Me da a mí que sí, chicos. Me da a mí que hemos derrotado ya por fin a Faith. Anda, lo que nos ha fastidiado con el bendito gozo, eh. Con el bendito gas de gozo. Era gas, ¿no? Sí, creo que sí. Nos ha fastidiado un montón. Pero por fin la hemos derrotado, chicos. Además, por los pelos. Vale, espera. ¿Qué es esto? No. Vale. A ver. Esto sea para salir o algo. Vamos a ir corriendo mejor. La puerta de Faith. ¿Qué es esto? Un camello. Un camello, ¿no? Un ciervo. ¿Qué digo yo? Vale. Labs. Estos son los laboratorios. Vale, ¿por dónde salimos? Por cierto, que hay que rescatar todavía al sheriff, eh. ¡Está aquí! ¡Sheriff! Eh, ¿cómo la abrimos? ¡Sheriff! No. Mierda, sin querer le he dado. Tendremos que a lo mejor venir por aquí. Oye, ¿qué le he dado sin querer? ¡Uh! Vale. Eh, ¿cómo abrimos esto, tío? ¿No hay algún botón por aquí o algo? Ni idea. Vamos a seguir para adelante porque... Se va a morir. Oye, que no puedo hacer nada yo. Oye, por aquí es por donde hemos venido. No entiendo nada, eh. No entiendo nada. Sí, ahora voy. Espera. Lo hemos dado nosotros, pero... Es que no podemos abrir. Pues a lo mejor no es por ahí. Es que no me dan ninguna opción. ¡Voy, voy, voy, voy! Es que nosotros hemos avanzado tan alegremente. Espera, vamos a reiniciar mejor desde el último punto de control. Ahí, porque es que si no... No sé, se va a morir el Serif. Vale. Yo a estos chicos casi que lo iría dejando para el siguiente capítulo porque ya llegamos a los casi 45 minutos de vídeo. Y, oye, ya habría que irlo dejando, ¿no? Yo creo que sí. El siguiente capítulo empezaríamos desde aquí. Porque si no... Vale, sí. Vamos a... Chicos, vamos a dejarlo por aquí. Y el siguiente capítulo empezaríamos desde aquí. Y ya saldríamos. Imagino, vamos. No creo que dure mucho más. Entonces, pues... Nada. Espera. Me encuentra el Serif. Bueno. Ya lo haremos, chicos. Yo ya me voy... Vamos a ir despidiendo el vídeo por aquí. Porque ya se nos hace muy largo. Así que nada, chicos. Yo ya me despido por aquí. Espero que os haya gustado. Sin seguir, darle like. Suscribiros. Compartir vídeo con sus amigos. Disfrutadlo. Usa a todos. Y nos vemos mañana. Adiós. ¡SUSIÓN! ¡SUSIÓN!